La Asociación de Trabajadores del Estado, en conjunto con la Central de Trabajadores de la Argentina, iniciaron una marcha que tuvo como punto de partida la intersección de las avenidas Uruguay y Mitre para dirigirse hacia la Plaza 9 de Julio de Posadas. Allí realizan una asamblea a voz viva y abierta para que la ciudadanía pueda expresar su disconformidad con la política del Estado Nacional y su repudio hacia los despidos masivos y arbitrarios, contra la precarización laboral, por el incremento salarial, en rechazo a la criminalización de la protesta y el incremento de los precios y los tarifazos.